Se reanudó el fútbol de clubes. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Y como es costumbre de todos los domingos, este es el noticiero Willy, donde vamos a resumir todo lo acontecido en el mundo del fútbol durante la última semana. Como ya saben, se ha terminado la fecha FIFA y se reanuda el fútbol de clubes, en donde tuvimos acción por Premier, por la Liga Española, y tenemos unas noticias destacadas. El Arsenal sorpresivamente perdió ante el modesto Bournemouth, lo cual hace que Liverpool y el City se alejen en la tabla de posiciones, y tanto los Citizens como los Reds han cumplido sus deberes al derrotar al Wolverhampton y al Chelsea respectivamente. Mientras tanto, en la Liga Española, el Barcelona sigue con un paso de campeón y tras masacrar al pobre Sevilla por 5 goles a 1, llegan listos para su duelo de Champions ante el Bayern Múnich, que también golearía por 4 a 0 al Stuttgart, que ya parece que ser un equipo no tan que ya no va a pelear mucho en esta temporada. Y también hablando del Real Madrid, no le pierde el paso al Barcelona y tras derrotar al Celta de Vigo a domicilio, se sigue poniendo a 3 y va a esperar el Clásico de la próxima semana. Así que pónganse cómodos que iniciamos el video de hoy. Y empezamos como es costumbre con la Premier League y esto arrancaría con el partido entre Hammers. El Tottenham se enfrentaría al West Ham United en el estadio de los Spurs y los martillos darían la sorpresa con un testarazo de Mohamed Koudouz al 18. El delantero ganés adelantaría a los londinenses en la eliminatoria, pero el Tottenham tendría una reacción fulminante con los goles de Kulusevski, Bisouma, un autogol del portero Ariola y el otro tanto sería por parte de Heuminson para concretar un 4-1 que deja a los Spurs en una pelea por puestos europeos, ya que en estos últimos años ya el Tottenham no está buscando los títulos de Premier League y se están enfocando tan solo en intentar alcanzar competiciones europeas. El mismo Mohamed Koudouz que habría marcado el gol al 18 sería expulsado casi a nada de terminar el partido y esto deja una gran baja para los Hammers que tendrían que afrontar la mayoría de sus partidos sin una de sus mayores estrechas. Y pues mientras tanto hay otros clubes que se han tropezado como es el caso del Newcastle United que de manera sorpresiva perdería ante el Brighton cuya estrella es Danny Welbeck. El proveniente del Arsenal el que habría hecho una buena campaña cuando estuvo con los Gunners ahora encontrándose en el equipo de las Gaviotas también está intentando tener una buena inercia goleadora y le metería el único tanto del partido a las surracas para que los del Newcastle se alejen un poco de la zona de competencias europeas. Uno de sus rivales directos como ya lo mencionamos es el Tottenham. Y mientras tanto el Brighton también la verdad que no le está pasando para nada mal. De hecho con todos los partidos que jugó contra rivales difíciles ha logrado derrotar al Manchester United, empatarle al Arsenal, ganarle al Tottenham y ahora también derrotaría al Newcastle. Tan solo del Big Six ha perdido hasta ahora con el Chelsea aunque bueno todavía le falta enfrentarse al City y a Liverpool. Y pues mientras tanto el Arsenal tendría un duro tropiezo. Como estamos viendo el equipo de Mikel Arteta está intentando hacer todo lo posible para por fin conseguir una Premier League después de muchos años que no la consigue y está intentando hacer carrera con el Manchester City y con el Liverpool. Pero esta vez no podría contra el modesto Bournemouth un equipo que ya ha complicado a algunos rivales del Big Six y que ahora derrotaría al equipo de Arteta con goles de Christie y Kluivert de penalti. Saliva habría sido expulsada en el primer tiempo y eso debilitó a los Gunners que no podrían hacer nada el resto del partido. Si podemos ver la posesión jugó de igual a igual el Bournemouth en 48 por 152 pero el Arsenal apenas pudo patear una sola vez al arco y eso fue bastante algo que definió el partido totalmente ya que los Gunners su efectividad no la estuvo hoy. Ni siquiera con su gran referente que tuvieron Gabriel Magaláes que a nota de corners bastante brutal. Y ahora vamos a hablar también acerca de lo que sucedió en el campo del Southampton ante el Leicester City. Los Zorros han conseguido su segunda victoria consecutiva y lograrían remontarle el partido al equipo millonario. Y es que a ver, los del Southampton seguirían con ventaja al descanso tras dos tantos de Archer y Aribo al 8 y al 28. Y parecía de que los Zorros no tendrían respuesta ya que están siendo totalmente superados en las estadísticas pero todo cambiaría en la segunda parte. Empezarían con mejor control del balón y ya para el 64, Bonanotte pondría el descuento. Diez minutos después, Jamie Vardy haría el segundo para los Zorros de penalti y cuando ya se iba a acabar el partido Hayew daría la agónica victoria para los Foxes que se alejan de la zona roja del descenso y que intentarán pelear por la permanencia en la despedida de Jamie Vardy que ya sabemos que se va a despedir esta temporada. Y bueno, esa sería una gran noticia que tenemos acerca de Leicester que alguna vez fue campeón de Premier y ahora también hablaremos del Manchester City y del Liverpool ambos, a diferencia del Arsenal, lograron ganar sus partidos los dirigidos por el Kep que ahorita siguen preocupados por la gran sentencia del juicio del siglo que aún no estaba resolviéndose pero ojalá que salga a favor de los Citizens y pues ahora también se están enfocando en ganar su quinta Premier League consecutiva para que logren una gran hazaña que ningún otro club inglés habría logrado antes y ahora jugando contra un débil Wolverhampton que ya no es el Wolverhampton que era hace una temporada atrás que sí era Rebel League que se consideraba un equipo de mitad de tabla pero ahora está en el último lugar de la Premier y por tercera o creo que cuarta vez empezarían ganando en los primeros minutos esta vez con un gol de Larsen pero como ya conocemos la historia le remontarían el partido al pobre Wolves que no ha podido conocer la victoria en lo que va de esta Premier League y ahora con los tantos de Bardiol y Sean Stones a nada de finalizar el partido los Citizens no le pierden el paso a Liverpool y los Wolves están saboreando el descenso y eso que todavía no ha comenzado la Premier y es que esto se lleve a que ya han dejado bastantes puntos en el camino y sus rivales directos por el descenso se están alejando y esto podría ser una mala campaña del equipo de los Wolves que hace tiempo que no tenían una mala temporada ojalá que puedan recuperarse y seguir subiendo de puestos y mientras tanto el Liverpool tenía que medirse ante un modesto Chelsea que como ya sabemos al mando de Maresca ha logrado recuperar el buen juego que tenían antes de conquistar la Champions del 2021 en la Champions del 2021 han logrado ser campeones de Europa y fue la última vez de que se les vio un buen juego pero de ahí empezaron a caer en crisis en la siguiente temporada se irían remontados por el Real Madrid en la siguiente quedarían 12 en el 12º puesto de la Premier League y en la temporada pasada no quedarían tan mal pero sexto lugar clasificando a Conference League tampoco es de que sería algo tan meritorio ya que los Blues han hecho bastantes fichajes misionarios que les serviría al menos para subir a la Champions League que sería la máxima competición europea y lo que no han podido lograr en la temporada pasada parece ser que están intentando pelearla en esta pero no pudieron hacer nada contra los Reds de Arne Slott que jugando de locales en Anfield ganarían con goles de Mohamed Salah y de este Jones al 51º Jackson haría tanto el empate para los Blues pero 3 minutos después volvería a ponerse en ventaja los dirigidos por Slott y es así como todavía los Reds siguen primeros pero lamentablemente la siguiente jornada van a tener un encuentro bastante duro ante el Arsenal de Arteta que se jugará en nada más y nada menos que el Emirates Stadium eso podría hacer de que si el City logre derrotar al Southampton los Sky Blues tomarían la punta de la Premier y esto podría facilitar a este a tanto Liverpool como Arsenal de que se alejen un poco de la tabla así es como queda la tabla de posiciones de la Premier League con Liverpool primero segundo el Manchester City y ya en los siguientes puestos tenemos a Arsenal Aston Villa Brighton y el Chelsea que de momento está fuera de competencias europeas pero a tan solo tres puntos de este el cuarto lugar que como ya dijimos es el Aston Villa también por ahí están Tottenham Newcastle el Manchester United que escaló el puesto 11 debido a su victoria contra el Brentford en esta última jornada el Leicester City que está intentando este subir el West Ham que no le está pasando tan bien y ya en los puestos de descenso sorpresivamente tenemos al Crystal Palace Southampton y Wolverhampton United y ahora pasemos a España en donde el Barcelona de Hansi Flick no para de ganar no para de golear y ahora le daría un delicioso 5 a 1 a los sevillistas que hasta ahora se los ve con una mala cara en la temporada y pese a que no están tan seguros de pelear el descenso aunque podrían llegar a complicarse si es que pierden más partidos yo digo de que los sevillistas no van a clasificar a ninguna competencia europea esta cotemporada tampoco a menos de que cambien la directiva técnica hagan nuevos fichajes e intenten recuperarse por ahí han hecho algún que otro buen fichaje como lo es el del colo barco pero hasta ahora no les está dando frutos y mientras tanto los dirigidos por Flick ganarían cómodamente con un doblete de Robert Lewandowski otro tanto de Pablo González y ya en la agonía del partido Pablo Torre no se quería quedar atrás y también metería dos pepas por parte de los blanquirrojos marcaría y Dumbo pero no sería suficiente y es así como los culés siguen primeros pese a la victoria del Real Madrid que aún así sigue a tres puntos enfrentándose al Celta de Vigo en el estadio de Balaidos empezarían ganando con un tanto de Kylian Mbappé que está siendo acusado como culpable de un acoso en una fiesta en Estocolmo Suecia pero esto dice el delantero francés de que no es cierto y de que van a intentar hacer unas investigaciones por si es que se trata de fake news y por lo mientras el delantero francés no se encuentra tan conmovido tras estas noticias pero ahora jugando en el Real Madrid está intentando seguir con el ritmo y todavía sigue marcando goles lo cual lo está dejando con buena inercia para lo que se viene en los encuentros de Champions y también el clásico ante el Barcelona en el siguiente fin de semana Madrid contra Barcelona se jugará el 26 de octubre un día en el que pueden definirse algunas cosas aunque todavía faltan meses desde Liga todavía pero el Madrid va a intentar no perder en casa frente a los dirigidos por Flick que vienen bastante potentes y ahora jugando contra Celta de Vigo ya mencionamos que Kylian Mbappé metería el primero Swetberg marcaría el empate para los Celtas pero al 66 Vinicius Junior pondría las cerezas en el pastel para que los merengues no se alejen del líder y aún así pese a ganarle al Barcelona no tomarían el liderato ya que si podemos ver la tala de posiciones los culés llevan una abultada diferencia de gol está Barcelona primero con 24 unidades seguido del Madrid Atlético y más atrás está el Villarreal Atlético de Bilbao y algunos otros equipos en los puestos de descenso se encuentran el Real Valladolid el Valencia y Las Palmas el pobre Valencia se encuentra en el descenso cosa que nadie se le esperaba y ojalá que no estén ahí por mucho tiempo ahora pasemos a Alemania en donde la Bundesliga se está moviendo un poquito ya prácticamente tenemos a una posible revelación en esta temporada que ya no es el Stuttgart ya que ha quedado un poquito relegado en estos últimos días sino estamos hablando del Friburgo tras haber fracasado en la última jornada perdiendo ante la Unión Berlín en el último minuto y así dejándole la Conference League al Heidenheim ahora tendrían un buen inicio de temporada se encuentran en puestos de Champions League y ahora derrotarían por 3 a 1 al Augsburgo que con goles de Grifo Lienhard y Gunther van con buen ritmo y están ahorita clasificando a la Champions League lo está acompañando el Bayern Múnich que a la sorpresa de la temporada pasada el Stuttgart vacunaría con un hat-trick de Harry Kane al 57 60 y 80 el delantero inglés se ha vuelto prácticamente en uno de los máximos goleadores del Bayern está a punto de convertirse en el máximo goleador ya para las siguientes temporadas podríamos estar hablando de un delantero inglés imparable en la liga alemana que podría llegar a romper todos los récords el último tanto lo haría Kingsley Coman y con eso el Bayern Múnich está expectativamente listo para el partido por Champions contra el Barcelona que jugarán en el Olímpico de Monjuk ya saben que estaré haciendo la reacción pospartido luego de toda la jornada 3 de los partidos de Champions que será el miércoles próximo y vamos a ir definiendo justamente algunas cositas ahora también mencionemos al Borussia Dortmund que sigue todavía relegado en la tabla ya que todos sus rivales directos han ganado y le ganaría sufriendo al modesto Sao Paoli que es uno de los recién ascendidos con goles de Benzebaini y Girassi se llevarían la victoria del Signal y Una Park pero están dejando un poquito de dudas en la Bundesliga y ahorita que vamos a ver la tabla de posiciones se encuentran fuera de toda competición europea y en la Champions por ahora les va bien aún así van a tener que enfrentarse al Real Madrid por Champions que en la que sería la repetición de la final que se jugaría en el Santiago Bernabéu este martes y en el que el Madrid intentará revalidar su condición de superioridad frente al Dortmund o será que el Dortmund podrá vengarse de aquella final pronto lo sabremos estaremos expectativos al partido de Champions por el martes y otro que va a jugar en Champions en este semana que viene es el Leverkusen que no ha perdido el ritmo y le ha ganado por 2 a 1 al Eintracht de Frankfurt con goles de Andrich y Boniface y eso que empezarían perdiendo con un penalti pero ya sabemos cómo es el equipo de Xavi Alonso y que siempre remonta los partidos e intenta cumplir una condición de no derrota o de victoria en los últimos minutos aunque bueno este no ha sido el caso pero podemos ver otros partidos quizá para el resto de la temporada en lo que podríamos ver al Bayer Leverkusen intentando conseguir bastantes victorias de esa manera y como ya dijimos en la tabla de posiciones de la Bundesliga tenemos al Bayer Múnich primero con 17 puntos seguido de Leipzig y como ya lo mencionamos el Friburgo está tercero con 15 puntos y ya por detrás está el Bayer Leverkusen el Unión Berlín Frankfurt y ya mencionado Borussia Dortmund relegado fuera de competencias europeas ahora vamos a Italia y tenemos acá también duelos bastante interesantes por comentar primero que todo el Inter de Milan que ganaría en el Olímpico a La Loba que prácticamente está pasando una de sus peores temporadas en lo que va de Serie A no han ganado por ahora ningún partido importante se encuentran en mitad de tabla y por ahí que podrían complicarse con el descenso ahora jugando contra los Nero Azzurris perderían con un tanto del Toro Martínez al 60 y hablando de sus rivales directos del Inter también podemos mencionar al Napoli que logró derrotar al Empoli a domicilio con un gol de Vichaca Barrasquella de penal y es que el error que cometió el Napoli la temporada pasada tras haber quedado campeones es no hacer nuevos fichajes e intentar reforzar el equipo se quedaron con el mismo plantel y eso hizo de que en la temporada pasada hayan quedado afuera de toda competición europea una temporada bastante decepcionante para el Napoli y es por eso que ahora si se han reforzado con fichajes como los de Lukaku y McTominay que están dando frutos e intentarán llevar nuevamente al Napoli a lo más alto su otro rival directo la Juventus también ganaría contra la Lazio en este caso con un tanto solitario de Mario Gila que sería en propia puerta y los de la Lazio tendrían malas malas noticias desde el minuto uno ya que Romagnoli terminaría expulsado en la mitad del primer tiempo y de ahí todo el juego de la Lazio fue totalmente desastroso y esto yo diría de que la Juve mereció ganar por más goles es así como en la Vecchia Señora tampoco le pierde el paso al Napoli junto con el Inter y también podríamos mencionar que el Milan se ha metido a la pelea ya ha olvidado sus malos resultados que ha tenido en el inicio de la temporada y ahora derrotaría al Unes Udinese con un gol de Chukwese al minuto 13 el Udinese habría comenzado bastante bien la temporada tras haber estar posicionándose en puestos de Champions pero ahora sí ha quedado un poquito más relegado en la tabla y se encuentra por ahora casi en mitad de tabla y viendo la tabla de posiciones de la Serie A obviamente tenemos a los más grandes arriba bueno el Napoli con 19 puntos en la punta seguido del Inter de Milan la Juventus y el Milan también por ahí en el quinto lugar está la Fiorentina la Atalanta la Lazio y más abajito como ya lo mencionamos la pobre Roma que está lidiando con no tener una mala campaña durante esta temporada por último rápidamente pasemos por la Liga Francesa antes de irnos a Sudamérica y en la Ligue 1 tanto PSG como Mónaco y Olympique de Marsella están peleando por quien se llevará la Ligue 1 y esta vez parece ser de que la Liga Francesa sí tendrá unos duelos más igualados en el que cualquiera podría llevarse la Liga Española la Liga Española la Liga Francesa ya que como el PSG ha perdido aquí a Mbappé ha dejado los equipos con igualdad de planteles en primer lugar tenemos al Mónaco que no pasaría del empate a cero ante el modesto Lille y eso que se quedarían con uno menos al minuto 61 y el Lille pudo haber ganado y esto por ahora lo ha dejado un poco relegado en la tabla el Paris Saint-Cermain gracias a su victoria que consiguió ante el Racing de Estrasburgo por cuatro goles a dos lo dejaría por ahorita en la punta de la Ligue 1 con goles de Majulu Asensio Bárcola y Caninli y luego también obviamente tenemos también al Olympique de Marsella que no le pierde el paso y golaría por 5 a 0 a domicilio al pobre Montpellier con goles de Wajie Arit Heussberg Greenwood y Luis Enrique es así como viendo la tabla de posiciones de la Liga Francesa el Paris Saint-Cermain está primero pero igualado con puntos con el Mónaco y el Marseilla que no le pierde el paso el Paris Saint-Cermain tendrá que enfrentarse al PSV Eindhoven en Champions en el Parque de los Príncipes mientras tanto el Mónaco tendrá que recibir este bueno no me acuerdo muy bien quién tenía que recibir pero se sabe que también va a jugar la Champions y la verdad es que no le está haciendo tan mal el Stad Brest que por ahorita está en mitad de tabla no la pasa bien en la Liga Francesa ha tenido un buen inicio en Champions y tendrá que medirse al Bayern Leverkusen en casa para el partido del martes y ahora sí pasemos a América en donde tendemos primero que todo el Brasil Leirao y el último partido sería un partidazo entre el Juventud y el Palmeiras sería una lluvia de goles que veríamos en el Alfredo Giacconi y en primer lugar el Verdao se adelantaría al 22 con un gol Estebao este Danilo empataría el partido 13 minutos después pero Rafael Veiga pondría el segundo para el Verdao al 43 ya iniciando el segundo tiempo Ronaldo que no es ni Cristiano Ronaldo ni Ronaldo Nazario pondría nuevamente el empate pero poco le duraría la alegría un minuto después nuevamente Rafael Veiga pondría el tercero luego el cuarto lo haría Richard Ríos el descuento lo haría Edson al 67 pero ya para finalizar el partido Veiga nuevamente aparecería para firmar su hat-trick y poner la victoria para el Verdao que no le pierde el paso al Botafogo que está a punto de hacer otro papelón en el Brasileirao ya que se le está acercando el Palmeiras nuevamente el Palmeiras es increíble el Botafogo empataría uno ante el recién ascendido Crisiuma aunque es un equipo bien modesto y no habría goles hasta el tiempo de descuento Tiquiño parecía darle la victoria al Fogao pero tres minutos después Felipe Viseu firmaría las tablas finales y es así como el Fogao está ahora tan solo un punto de que lo alcance el Palmeiras está obligado a ganar sus siguientes partidos para que el Verdao no logre volver a pasarlo en la tabla de posiciones sería humillante otra vez ver al Botafogo pechofriar en este Brasileirao y eso que está en semifinales de Libertadores justamente también al igual que la Champions va a estar jugándose la Libertadores la próxima semana Botafogo tendrá que recibir a Peñarol un rival que ya ha mostrado un buen nivel en estos últimos días tras haber derrotado a Flamengo por Libertadores y haberlo eliminado en cuartos de final y ahora jugando contra el Fogao puede ser un vuelo bastante igualado que puede llevárselo cualquiera y así como vemos la parte alta también hay que ver la parte baja y hay que decir una noticia y es que el Fluminense nuevamente ha salido de la zona del descenso y no sería nada más y nada menos que antes su clásico rival el Flamengo jugando en el Maracaná que obviamente es el estadio de los dos equipos cosa que no se jugaría ni de local ni de visitante el Flú lograría derrotar al Fla por 2-0 con goles de Lima y John Arias el Fluminense parece ser de que ya está tomándose el Brasil y ahora tras haber dejado los puestos de descenso ahora sí va a pelear por un cupo hacia la copa sudamericana justamente va a tener el partido contra el Paranaense de recuperación este martes que se viene y van a intentar hacer algo para lograr los puestos sudamericanos y también hablando de otros equipos de la zona baja también tenemos al Corinthians que justamente al mismo Paranaense derrotaría por 5-2 dejándolo también en la zona roja del descenso los goles lo harían Mateus Kaká Garro Yuri Alberto y el más importante el de Memphis Depay que como ya lo mencionamos es el fichaje estrella que se ha contratado al Corinthians para intentar salvar la categoría pero lamentablemente no han logrado salir de la zona del descenso ya que su rival directo el Vitoria derrotaría por 1-0 al Bragantino con un gol de Everaldo al 78 aún así le tengo fe al Corinthians en que pueden lograr salvar la categoría y ahora que lo pienso también el Fluminense está ahora más relajado tras la victoria hace así como vemos la tabla de posiciones en la zona alta Botafogo y Palmeiras peleando ambos por el campeonato de la liga brasileña también por ahí tenemos a Fortaleza Flamengo Sao Paulo Inter Porto Alegre y en la zona baja Fluminense Vitoria el Corinthians que va a intentar salvar la categoría de cualquier manera Paranaense y el Cuiaba que también sorpresivamente está descendiendo cosa que tampoco nadie se lo esperaba también ya para finalizar hablaremos un poquito de la liga 1 en el que también se reanudaría el fútbol y todavía siguen en carrera los equipos por intentar llevarse el clausura primero que todo Universitario de Deportes derrotaría por 2 a 1 al ADT de Tarma con un doblete de Alex Valera y siguen primeros a 3 puntos de Alianza quienes también derrotarían a UTC Cajamarca a domicilio en la última jornada tras la lesión de Hernán Barcos en el partido anterior no podría jugar ante UTC y es así como Paolo Guerrero salvaría a los aliancistas con un penalti al 60 Alianza todavía no le pierde el paso a la U pero considerando de que la U tiene bastante más ventaja en lo que es a resultados parece ser de que los blanquiazules van a quedarse nuevamente con el remordimiento de otro torneo más perdido y aún así todavía se los podría considerar con un poquito de oportunidad un poco probable y es que a la U le va a tocar jugar contra Cristal de visitante el próximo miércoles un partido clave para definir si la U puede llegar a ganar de clausura y vamos a ver cómo le va a estos dos equipos que pronóstico aquí es de que podrían sacar un empate es el partidazo de la fecha y también hablando de Cristal viene bastante mal ya en la apertura luego de haber pecho frío en la última jornada ya no se les vio el buen juego que habrían tenido en la apertura en la clausura han dejado muchos puntos en el camino y serían derrotados por Alianza Atlético por un gol a cero Melgar mientras tanto ha logrado derrotar al Sport Boys de visitante por fin los leones han logrado conseguir un hemos logrado conseguir una victoria no jugando de local sino de visitante y pues la verdad es de que la victoria a estas alturas del partido ha llegado bastante tarde ya hemos perdido toda esperanza de poder ganar el clausura y tendríamos que pelear como ya lo he mencionado por la fase de grupos de la libertadora es que pese a todo aún es posible la tabla de posiciones de clausura ha quedado de la siguiente manera se está grabando si universitario está primero con 33 puntos seguido de alianza por ahorita sorpresivamente en el tercer y cuarto puesto están Cusco FC y alianza atlético y ya también tenemos Sporting Cristal y Melgar que si vemos la tabla acumulada Melgar ahorita estaría en cuarto lugar igualada en puntos con alianza Cristal ahorita estaría clasificando los playoffs pese a que ahorita estarían perdiendo también de clausura y la U está a nada de conseguir el bicampeonato y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento no olviden como siempre dejar suben like suscribirse y activar la campanita y nos vemos chao